Que el Espíritu de Dios te ha bendito, amén Aleluya Gloria al Señor Aleluya Señor, todo lo que Desea mi alma y toda mi ser Hasta que transformes Mi persona y mi forma de ser Necesito que obres En esas salidas que nadie conoce Mi deseo Es llegar al fin y ser igual a ti Cámbiame Revísteme Cura en mí Tu poder hasta ser y toda la vida Yo quiero ser Yo quiero ser Muchas gracias a Dios Señor 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 Desea mi alma y toda mi ser Hasta que transformes Mi persona y mi forma de ser Necesito que obres En esas salidas que nadie conoce Mi deseo Mi deseo Es llegar al fin y ser igual a ti Cámbiame 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 Revísteme Cura en mí Cámbiame hasta ser y mal a ti Señor yo quiero ser Señor yo quiero ser oh cámbiame reviste en mi ahora en mi Señor tu poder hasta ser y mal a ti yo quiero ser yo quiero ser oh cámbiame reviste en mi ahora en mi Señor tu poder hasta ser y mal a ti yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser cámbiame cámbiame yo quiero ser 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 yo quiero ser